¿Qué son las calorías vacías y cuáles son sus riesgos? Existen alimentos que aportan mucha energía y por eso creemos que son buenos para el organismo, pero resulta que algunas bebidas o harinas carecen de los nutrientes necesarios que nuestro cuerpo necesita. Las llamadas calorías vacías suelen contener cantidades elevadas de azúcares simples y grasas saturadas. La combinación de ambos compuestos lleva al padecimiento de problemas cardiovasculares y enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Los alimentos que contienen este tipo de calorías estimulan el apetito, por ende el aumento calórico directo al reemplazar los alimentos saludables por los que generan más energía. Los jóvenes de entre 12 y 18 años pueden consumir entre 8 y 20% de calorías vacías en el día, pero hoy en día el consumo es alarmante, ya que ronda el 40%. Al consumir alimentos bajos en nutrientes, el organismo tiende a reemplazarlos con más alimentos calóricos, es decir, que la falta de nutrientes aumenta al doble la ingesta de calorías. ¿Cuáles son los alimentos que contienen calorías vacías? Estos son los principales alimentos que solemos consumir sin conocer las consecuencias de su abuso. En primer lugar, las gaseosas. Hay mucha información circulando sobre los efectos desfavorables de las gaseosas. Una botella de 250 mililitros tiene 25 gramos de azúcar, es decir, el contenido de unos 2 sobre sí medio. Según estudios de la Universidad de Yale, la probabilidad de que un niño sea obeso aumenta un 60% por cada lata de gaseosa que consume al día. Y los datos aumentan la preocupación. Aunque existen gaseosas light, con baja cantidad de azúcar es recomendable consumir lo menos posible. De esta manera, reducimos las probabilidades de enfermedades como la diabetes. En segundo lugar, frituras. Los alimentos fritos son otro enemigo de la salud, ya que incorporan una gran cantidad de grasa. Una opción para preparaciones que necesariamente sienten que pasar por la sartén es usar el aceite bien caliente y escurrir el alimento con papel absorbente. En tercer lugar, jugos envasados. No hace falta decirlo. Siempre será mejor tomar un jugo natural a uno envasado. La fruta envasada y procesada pierde la fibra y los nutrientes. Además, se utilizan grandes cantidades de azúcar para preservarlas. También se recomienda reducir el consumo de frutas en almíbar. Un durazno en almíbar tiene casi el doble de azúcar que uno fresco. En cuarto lugar, bebidas para deportistas. Al igual que los jugos envasados, las bebidas para deportistas, a bases de agua, azúcar y sales minerales, tienen un alto contenido de azúcar y, sin embargo, insuficientes minerales imprescindibles en la práctica deportiva. En quinto lugar, bebidas alcohólicas. Se sabe que su consumo excesivo causa hipoglucemia, hígado graso y otras enfermedades. Y es que el alcohol aporta 7 kilocalorías por gramos que no son utilizables por el organismo. Una copa de vino, por ejemplo, nos aporta unas 85 a 100 kilocalorías. Deben consumirse con moderación, ya que disminuyen el aprovechamiento de los nutrientes que aportan los alimentos. Se suman a la lista las galletitas, snacks, dulces, masitas, cereales azucarados y helados. Algunos de estos alimentos son ricos en grasas saturadas y o grasas trans, y una elevada cantidad de sodio. Por eso se recomienda consumir estas delicias en forma moderada.